Algunos miedos por exponerse, por animarse a mostrar y a decir con claridad y con crudeza también a través de un video, de una letra, de un guión, lo que tienen para decirle a los adultos y a las adultas que tomamos decisiones o nos toca tomar decisiones en determinados momentos. Claudio, te quiero agradecer personalmente por haber dispuesto este hermoso edificio que tenemos los chipoleños pero que es orgullo para cada uno y cada uno de la provincia de Río Negro porque es, creo yo, un excelente lugar para un festival de este tipo. Nos decía recién la locutora, la maestra de ceremonias, lleva nueve años este programa. La pandemia hizo que los escenarios, la escuela, los protagonistas y las protagonistas tuvieran que variar tuvieran que acomodarse a la nueva realidad de la pandemia y hoy volvemos a encontrarnos y creo que eso es lo que debemos festejar, lo que debemos agradecer esta oportunidad de poder encontrarnos nuevamente, de abrazarnos, de festejar en persona este nuevo festival. Son más de 270 chicas y chicos que han podido, a través de las distintas instancias, de la presentación, han podido poner en valor las producciones de la escuela con estas temáticas, como mencionaba recién, ESI, Memoria, Medio Ambiente, que son temáticas que atraviesan, que tienen un rol pedagógico muy importante y que lo podemos mostrar en este medio audiovisual. Quiero agradecer profundamente a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Desarrollo Humano, a la Secretaría de Deportes, a la Secretaría de Gobierno, Claudio, porque han dispuesto todo para que las escuelas, los profes, las profes, los chicos, las chicas, estén de la mejor manera atendidas y atendidos en este fin de semana que han estado. Llegaron el sábado, estuvieron todo el domingo con actividades, pudieron ver sus cortos, pudieron estrenar sus cortos en un cine, que creo que no muchas veces ha sucedido eso, y entonces también vale reconocimiento por eso. A las universidades, que siempre nos acompañan, que brindan a sus talleristas, que permiten que en cada uno de estos encuentros las escuelas no se vayan de la misma manera que vinieron, sino que todos los años apostamos para que las producciones tengan mucho mejor calidad. Y lo que está sucediendo hoy, corro un poquito de la rodar escuela, fue algo que hablamos con Anabella, este año, el año del retorno a la presencialidad, es el año en el que todo el sistema educativo se preparó para que los juegos renegrinos tengan su máxima potencialidad, para que Feria de Ciencias tenga también su máxima expresión, para que los distintos programas que llevamos adelante en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en el gobierno provincial, puedan llevarse adelante. Han sido más de 37.000 chicos y chicas que han disfrutado de una semana, de un fin de semana, de dos o tres días en alguna localidad de la provincia, que han podido jugar, que han podido competir, que han podido llevar y concretar sus proyectos, que han sido evaluados, que se han sometido a algún jurado en alguna instancia de alguna feria, para poder dar cuenta de lo que han realizado durante el año, y creo que eso es lo que tenemos que festejar. Y a rodar, más de 270 chicos y chicas, digo, que hoy han podido viajar de distintos lugares de la provincia, muchos han conocido el chipolet y han venido por primera vez, la mayoría han podido conocer por primera vez el complejo cultural, y eso creo que es lo que nos tiene que enseñar de orgullo. Muchos chicos y chicas participaron de distintas actividades, en deporte, en cultura, en ciencia, aquí en la provincia de Camero, a lo largo de este año, y hoy lo podemos ver aquí. Quiero agradecerles a todos por el compromiso. Vamos a agradecer, todos juntos, a los profes y a los directores de las escuelas, felicitaciones, que el Roderick Rueda nos sirve para muchas cosas. Aprendemos a ser creadores, cineastas, eso es algo muy importante, porque es una profesión que a lo mejor en el futuro podemos seguir. Pero tiene otros elementos muy, pero muy importantes, como por ejemplo expresar cosas que nos pasan y que a lo mejor no las podemos contar, no nos animamos a decirlo, o no tenemos con quién hablarlo. Y aquí lo podemos ver y podemos pensar qué cosas nos están pasando en la escuela, en nuestra casa, como sociedad. Y pasan cosas como sociedad. Por eso quiero reconocer lo importante de los temas elegidos, del medio ambiente. Es muy importante que pensemos qué estamos haciendo con el medio ambiente. Desde que nos levantamos a la mañana y vamos a ducharnos, tenemos que pensar cuánto tiempo dura la ducha y cuánta agua corre que se pierde, ¿no? Agua potable, agua dulce. La basura, los árboles, el cuidado de los jardines, etcétera, etcétera. Mucho para pensar, mucho para proponer. Queremos escucharlos y estos videos nos ayudan a escucharlos. Gracias. 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 Gracias.